Muy buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hoy con una nueva emisión del consultorio de los jubilados, que es la sección donde vos dejas tus preguntas en los vídeos y yo voy recopilando durante la semana las preguntas más representativas o los casos que más puedan ayudar a todas las personas a conocer sus derechos. Y así que vamos a empezar ahora con este consultorio. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que es de Alicia. Buen día, doctora. Quería saber si una vez que uno terminó de pagar la moratoria aportando los cinco años que faltaban para completar los 30, si el sueldo se regulariza o queda como estaban, pagando como siempre. Porque yo hace cuatro meses terminé de pagar todo y mi sueldo sigue lo mismo y me dicen que haga juicio por mala liquidación de haberes. ¿Es así? Bueno, primero, cuando vos dejas de pagar la moratoria, la única diferencia es que te dejan de descontar las cuotas de la moratoria. O sea que vas a tener un aumento, pero porque ya no te descuentan las cuotas. Lo que no va a pasar es que se te recalcule el haber. Eso no pasa, el haber sigue siendo el mismo y quedó determinado cuando vos iniciaste tu jubilación con los aportes que presentaste en ese momento. No es que porque ya pagaste la moratoria, ahora tenés 30 años de aportes y vas a cobrar más. Vas a seguir cobrando lo mismo con los aumentos legales. Igualmente, si vos tuviste aportes reales en relación de dependencia y los presentaste en el trámite, hay que ver la posibilidad de hacer un reajuste. Si vos solo te jubilaste por moratoria, lo más probable es que no te corresponda un reajuste, pero igual se puede analizar el caso para ver si hay algo que se pueda agregar. Bueno, esto básicamente es para que vos puedas controlar tu recibo descuento comparando desde el último mes que tenías que pagar la cuota con el mes siguiente y la única diferencia que vas a ver es si te sacaron ese descuento de moratoria. El resto tiene que seguir exactamente igual. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Amelia, buenas noches doctora, me jubilé hace tres meses con la vieja moratoria, me faltan 10 años y me descuentan por mes. ¿Podría pagar el total en un solo pago ahora si yo quisiera? Espero entienda mi pregunta. Gracias. Bueno, esto no se puede hacer. Por eso yo hay muchos videos donde les pido que antes de ir a jubilarse hay que analizar el caso y no ir a firmar cualquier plan de pagos. Igual si vos lo tenés que pagar en 10 años es porque tenías que comprar muchos años de aportes, o sea que igual los ibas a tener que pagar sí o sí. Pero lo que dice la reglamentación de la nueva moratoria es que si vos firmás el plan y lo aceptás no se puede modificar a futuro. O sea que vos no podés ir ahora y ofrecer el pago al contado que igual tampoco lo hubieras podido ofrecer en el momento del turno. El pago al contado es solo para los que no pasan el socioeconómico, pero si vos lo pasaste te lo hacen en cuotas. El tema es que claro, la cuota es muy cara, entonces por eso hay gente que quiere sacársela de encima, pero lamentablemente no lo podés modificar y lo vas a seguir pagando. Bueno, como siempre espero que este video les haya sido de utilidad. Acordate de dejar tus preguntas en todos los videos de Facebook y YouTube y yo voy a ir seleccionando para la próxima emisión. Y ahora sin más te saludo y nos vemos en el próximo video.